Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas si te acabas de incorporar a esta sintonía. Estamos en AgroRadio y esto es el 103.0 de la FM. Ya sabes que somos la emisora, líderes de la agricultura en la provincia de Almería y que siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación hablamos de la pitaya o fruta del dragón. La pitaya encuentra en Almería un nuevo lugar de producción y está ganando fuerza. Es una fruta exótica con un gran potencial, muy vistosa y además destaca por sus propiedades beneficiosas para la salud. Como cualquier nuevo producto, la comercialización es clave para el éxito de este cultivo. Tenemos al otro lado del teléfono a Paco Barranco, propietario de una explotación de pitayas. Muy buenos días, Paco. Muy buenos días. Oye, hablábamos de que la comercialización es clave. ¿Cómo va la comercialización en la pitaya en Almería? Pues, hombre, es importante, sobre todo cuando estos productos que son nuevos aquí, tienes que estar en un sitio donde te respondan bien. Y nosotros estamos metidos en la NECOR, que es el que nos comercializa el tema de la pitaya. Oye, ¿cuántos años se necesita para que una planta como esta dé fruta? Bueno, yo tengo una plantación de hace 15 meses, la puse en el verano del 2021, y este año ya he tenido alguna flor, pero que vamos, que en eso no es comercial todavía. Normalmente a los dos años ya empiezo a tener fruta para empezar a comercializar. Oye, Paco, tengo entendido que la flor es delicada. El tema de la floración es delicada en este tipo de plantación. Bueno, eso es lo más delicado que tiene la pitaya. Cuéntanos. La flor. Pues la flor es que la flor no abre nada más que una noche. Abre por la noche y nada más que una vez. Si esa noche no la has polarizado, pues ya no vale. Entonces, tiene ahí los días de que son de polarización, pues tienes que estar muy alerta. Tienes que ir por la noche, recoger el pole de unas plantas que son para eso, para el pole, empiezo a ir dándole a cada flor para polarizarla. Porque es una flor que nosotros no tenemos ningún insecto que lo pueda polarizar de noche, porque por la noche no funciona ni las abejas, ni las ovejas, ni nada de esto. Entonces tenemos que hacerlo manualmente, porque a media mañana, a 11 de la mañana ya se cierra la flor y ya si no la has dado, no vale. Madre mía, qué delicadeza, ¿eh? Ese es el problema de la pitaya. Por lo demás es muy sencillo de griarla. Oye, como cualquier planta bajo plástico, ¿también tenéis problema de plaga? Pues la verdad que yo en el tiempo que llevo, lo único que he tenido ha sido un poco un foco de purgón. Yo no he tenido otro problema. Otro problema es la pitaya, ¿no? Paco, ¿y entonces este purgón lo combatís también con control biológico? ¿Es efectivo también ahí? Sí, se le puede poner control biológico. Yo tuve unos cuantos focos y le di con jabón potásico, un jabón que es ecológico. Y ya está. Y con eso lo controlé. Pero que sí, si le metes cualquier bicho que tengamos para eso, para el tema del purgón, pues también lo controla. Como cualquier plaga que tenemos en la invernadera. Y evidentemente también tenéis vuestro reservorio también. Tenéis ahí vuestro... Sí, normalmente ponemos reservorio. Yo tengo ya, como tengo también papaya, pues tengo lugurarias y tengo cosas allí. Y vamos plantando cosas para tener siempre insectos. La verdad es que es una necesidad esta de generar valor y ser más competitivos porque, bueno, no podemos centrarnos tan bien. Tenemos que diversificar en otros cultivos y este está siendo uno que Almería está, parece que, funcionando muy bien. Sí, yo lo tengo muy claro. Yo creo que Almería tiene su potencia en lo que tiene en la hortaliza. Pero yo creo que le viene muy bien que hagamos, metamos algo más de productos para poder acompañar lo que tenemos aquí a la hora de llegar a los mercados. Y estamos viendo que hay algunos tropicales que nosotros, con el tipo de invernadero que tenemos, los podemos introducir. Porque siempre lo que tenemos que buscar son tropicales que sean rápidos, que no puede ser de muchos años. Entonces tiene que ser tropicales que al año como mucho ya empiece a dar algún resultado porque estamos trabajando debajo de plástico. Una de las ventajas también de la pitaya, Paco, creo que es muy poco exigente con el agua. Sí, eso, hombre, aunque es un cactus, necesita agua, no es como otros cactus. Necesita un poco de agua, sobre todo en el verano hay que regarla un poco. No es, tampoco no es ninguna gran cosa y en el invierno prácticamente apenas hay que echarle agua. Pero en el verano sí hay que regarla porque es un cactus, pero necesita algo de agua. Pero muy poco. Paco, con esto se demuestra que el campo almeriense se reinventa cada día y no para de evolucionar, ¿eh? Sí, sí, sí. Nosotros aquí en ANECOR, que tiene allí el centro de investigación con la universidad, allí nos paran de ir mirando cosas y la verdad que son cosas que le vienen muy bien al campo, le vienen muy bien para acompañarnos a los que tenemos aquí, para poder llegar a los mercados con una desificación de productos bastante grande. Yo creo que sí. Una de las cosas que puede llamar la atención cuando la gente va a un lineal y ve el producto, ¿le puede parecer un producto caro? ¿Para el agricultor cómo es? Es caro, es caro. Nosotros estamos acostumbrados, lo vemos en el lineal y la verdad que parece caro, pero la verdad que la exigencia que tiene la pitaya para poder sacar el fruto, no para cultivar la planta, pero sí sacar el fruto, es que te la juega. Son 24 horas, o sea, son 12 horas y te la juega. Entonces, es muy arriesgado. Yo creo que tampoco, para lo que da la planta y la exigencia que tiene, no es tan caro, ¿eh? Claro. Todo depende del cristal donde se mire, evidentemente. Oye, cuéntanos un poquito, Paco, las propiedades que tiene esta fruta. ¿Qué propiedades tiene? Bueno, creo que es muy rica para el tema de las digestiones del estómago y eso es muy, va muy bien. Tiene muchas propiedades, tiene minerales, o sea, bastante bien. Porque yo estoy cultivado también de papaya y pitaya, ¿no? Y son, la verdad que lo estoy viendo, y son muy ricas en todo eso, en los minerales y en… Es muy beneficiosa para la salud, vamos. Muy beneficiosa y, sobre todo, el estómago le va muy bien para el estómago, la fruta esta. Yo conozco a alguien que hace un postre con la papaya verde, impresionantemente dulce, maravilloso. Sí, sí, sí. Verde, papaya verde, tiene que ser verde. Pues con la papaya verde hace un postre impresionante. Nosotros llevamos ya un par de años haciendo papaya verde, o sea, estamos cortando papaya verde. Y la verdad que tiene muy buena aceptación. Hay gente que sabe tratarla muy bien. Pues, Francisco Barranco, Paco Barranco, propietario de esa explotación de pitaya, te deseamos toda la suerte del mundo. No te me duermas la noche de la floración, porque si no… Malamente. Eso sí. Ya sabes. Pues nada. Ya saben que puedes seguir todo lo que aquí acontece en estos micrófonos, en las redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido, Miguel Ángel Santiago. Al micrófono este que les habla José Antonio Escobosa y Llobregat. Una hora y volvemos con más información. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Y ya no, eso es lo que me ha creado. Y ya no, no, no. No, 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 no. No, 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 no.